En un mundo a menudo ensombrecido por noticias desalentadoras, un rayo de esperanza ha brotado desde el corazón mismo de la realeza británica. El príncipe William, heredero al trono y figura pública amada por millones, ha enviado un mensaje que ha hecho que los corazones de los seguidores de la monarquía y, en particular, de su esposa, la princesa de Gales Kate Middleton, se llenen de optimismo y alivio. Recordemos que el pasado 22 de marzo, en un valiente y movedor video, Kate Middleton se sentó frente a las cámaras y compartió con el mundo una noticia que nadie esperaba, padece cáncer. Este anuncio llegó después de semanas de especulación y rumores sobre su salud, especialmente tras una cirugía abdominal en enero. La revelación de Kate no solo demostró su coraje, sino que también humanizó a la familia real, recordándonos que incluso aquellos que viven en palacios enfrentan desafíos de salud como cualquiera de nosotros. Desde ese anuncio, el mundo ha estado pendiente de cada actualización sobre la salud de Kate. Y es que la princesa no es solo un ícono de la moda o una figura real, es una madre de tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Lewis. Es una defensora apasionada de causas como la salud mental infantil y la importancia de la naturaleza en el desarrollo. En muchos sentidos, Kate representa a la mujer moderna, equilibrando roles públicos y privados, enfrentando desafíos con gracia. Fue en este contexto de preocupación y apoyo global que el príncipe William, en una reciente aparición pública, decidió abordar directamente los rumores sobre la salud de su esposa. El escenario no podía ser más solemne, un acto conmemorativo por el octogésimo aniversario del desembarco del Día de, en Portsmouth, una ciudad costera en el sudeste de Inglaterra. Para aquellos no familiarizados con la historia, el Día de, marca el inicio de la liberación de Europa Occidental de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Es un día que simboliza valentía, sacrificio y, sobre todo, esperanza frente a la adversidad. Que William eligiera este momento para hablar sobre Kate no parece casualidad. Es como si dijera, al igual que estos veteranos enfrentaron y superaron tiempos oscuros, mi esposa también lo hará. El evento tuvo lugar en el Parque South Sea Common, un espacio verde con vistas al Canal de la Mancha, el mismo canal que los soldados aliados cruzaron hace 80 años. Entre los asistentes no solo estaba William, sino también su padre, el rey Carlos III, y su esposa, la reina Camilla. La presencia de tres generaciones de la familia real subraya la importancia del evento y, quizás, simboliza la fortaleza familiar en tiempos difíciles. Durante el evento, William tuvo la oportunidad de conversar con veteranos de guerra. Estos hombres y mujeres, ahora en sus 90 y 100, son testigos vivos de uno de los capítulos más oscuros y esperanzadores de la historia. En medio de conversaciones sobre coraje y supervivencia, uno de los veteranos hizo la pregunta que estaba en la mente de todos, ¿su esposa está mejorando, como dicen los medios? La respuesta de William fue rápida y contundente, sí, lo está. A ella le hubiera encantado estar aquí. En esas pocas palabras, el príncipe no solo confirmó la mejoría de Kate, sino que también reveló algo más profundo. Al decirle hubiera encantado estar aquí, William mostró que Kate, incluso en medio de su tratamiento, sigue comprometida con sus deberes y su conexión con el pueblo. Esta actualización es más que una simple buena noticia, es un faro de esperanza. En un mundo donde las celebridades a menudo ocultan sus luchas, la transparencia de los Cambridge, como se les conoce a William y Kate, es refrescante. Están diciendo, sí, la vida puede ser dura, incluso para nosotros. Pero con amor, apoyo y tratamiento médico, hay esperanza. La noticia de que Care está recibiendo quimioterapia preventiva también es significativa. Preventiva sugiere que los médicos están siendo agresivos en su enfoque, no solo tratando el cáncer actual sino también previniendo su regreso. Es una estrategia que refleja optimismo a largo plazo, un plan no solo para superar esta batalla, sino para ganar la guerra. Sin embargo, este camino hacia la recuperación no está exento de sacrificios. Se rumorea que Kate podría no reaparecer públicamente hasta finales de este año. Para alguien tan activo en causas benéficas y eventos reales, esto es un gran paso atrás. Pero también es un recordatorio de que la salud debe ser prioridad, incluso para aquellos con las agendas más exigentes. La ausencia pública de Kate también plantea preguntas interesantes sobre el papel de la realeza moderna. En una era donde se espera que los miembros reales sean accesibles y visibles, ¿cómo manejarán esta pausa? ¿Se adaptarán con más eventos virtuales? ¿O tal vez esto llevará a una reevaluación de cuánto se les exige a estas figuras públicas? Mientras tanto, la familia real se une. El rey Carlos III, quien también ha enfrentado desafíos de salud recientemente, y la reina Camilla han sido vistos apoyando a William en eventos. Es un recordatorio de que, antes de ser monarcas, son una familia. Y como toda familia enfrentando una crisis de salud, se están uniendo. El príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Lewis también están aprendiendo lecciones valiosas. Están viendo a su madre enfrentar la adversidad con dignidad, a su padre equilibrar deber público y preocupación personal, y a una nación entera enviando buenos deseos. Son lecciones de resiliencia, compasión y la importancia de la comunidad. Esta situación también ha llevado a conversaciones más amplias sobre el cáncer y el acceso a la atención médica. Mientras Kate recibe el mejor tratamiento posible, muchos se preguntan, ¿todas las mujeres tienen esta oportunidad? Se ha visto un aumento en las donaciones a organizaciones benéficas contra el cáncer y un mayor interés en políticas de salud pública. Así, la lucha personal de Kate se convierte en un catalizador para el cambio social. En el ámbito digital, los fans han convertido la espera en acción. Aztax como Almohadilla Style Strong Kate y Almohadilla Cancer Warrior Kate inundan Twitter. Fans comparten historias de sus propias batallas contra el cáncer, creando una red global de apoyo. Es un recordatorio de que, en la era de las redes sociales, una noticia personal puede desencadenar un movimiento global de empatía. Mientras tanto, la prensa tiene un papel delicado. La salud de una figura pública es noticia, pero también es profundamente personal. Los medios más responsables están equilibrando la necesidad de informar con el respeto a la privacidad. Es un debate en curso, donde trazamos la línea entre el interés público y el derecho a la privacidad, especialmente cuando se trata de salud. En medio de todo esto, el mensaje de William resuena. Sí, lo está. Tres palabras simples, pero cargadas de significado. Son un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz. Son un llamado a la esperanza, no sólo para Kate, sino para todos los que enfrentan desafíos, ya sea cáncer, depresión, o las luchas cotidianas que a veces parecen insuperables. Y quizás esa es la lección más grande de todo esto. En un mundo donde las noticias pueden ser abrumadoramente negativas, donde la polarización y el conflicto a menudo dominan los titulares, la historia de Kate y la respuesta de William son un bálsamo. Nos recuerdan que, independientemente de nuestro estatus o riqueza, todos somos humanos. Todos enfrentamos desafíos, y todos necesitamos apoyo y esperanza. Esta historia también subraya el poder de la vulnerabilidad pública. Al compartir su diagnóstico, Kate no sólo humanizó a la realeza, también dio voz a millones que luchan en silencio. Mostró que está bien no estar bien, que es valiente pedir ayuda y que, con el apoyo adecuado, se puede enfrentar incluso el diagnóstico más temido. Y hablando de apoyo, la reacción global ha sido conmovedora. Desde niños enviando dibujos a canse intentadas hasta líderes mundiales expresando sus buenos deseos, la enfermedad de que era unido a las personas de una manera que pocas cosas pueden. Es un recordatorio de que, en un mundo a menudo dividido, la empatía y la compasión aún pueden trascender fronteras. Mirando hacia el futuro, la recuperación de Kate será observada de cerca, no por morbo, sino como un símbolo de esperanza. Cada actualización positiva, como la de William, será celebrada no sólo por los seguidores de la realeza, sino por cualquiera que haya sido tocado por el cáncer. Y cuando Kate finalmente reaparezca en público, tal vez a finales de este año, no será sólo un regreso real, será un triunfo humano. Mientras tanto, la vida en el Reino Unido continúa. William sigue con sus deberes, los niños van a la escuela, y los eventos reales siguen su curso. Es un testimonio de resiliencia, de que la vida debe continuar incluso en circunstancias difíciles. Y en esa normalidad, en ese sí, lo está de William, hay un mensaje poderoso, la esperanza no es la ausencia de problemas, sino la confianza de que lo superaremos. En conclusión, la batalla de Kate contra el cáncer y el mensaje esperanzador de William son más que noticias reales. Son un espejo en el que todos podemos vernos. Nos recuerdan que, ya seamos princesas o personas comunes, todos enfrentamos luchas. Pero también nos recuerdan que, con amor, apoyo y un poco de esperanza, podemos salir adelante. Así que, mientras seguimos esta historia, no lo hagamos sólo como espectadores de un drama real. Veámoslo como una lección de vida, un recordatorio de nuestra propia fuerza y la importancia de la comunidad. Y quizás, la próxima vez que alguien cercano a nosotros esté luchando, recordemos las palabras de William. Tres palabras simples que pueden cambiar un día, una vida, sí, lo está. En un mundo que a menudo parece girar demasiado rápido, con noticias que van y vienen, la historia de Kate y William nos hace parar. Nos recuerda que, al final del día, todos somos humanos buscando luz en la oscuridad. Y a veces, esa luz viene en forma de un príncipe, parado frente a veteranos de guerra, diciendo con una sonrisa esperanzada, sí, mi esposa está mejorando. Y en ese momento, por un instante, el mundo parece un lugar un poco más brillante, un poco más amable. Y eso, amigos, es la verdadera magia de una buena noticia. Gracias por ver el video.